Bueno, para aprovecharlo todo hay que pensar, hay que diseñar nuevas formas de relacionarnos entre todos y también pienso que de alguna manera tenemos que despojarnos muchísimo más de una mentalidad que tenemos en Cuba que es de traer materias primas, de importar todo lo que podamos. Eso necesariamente tiene que ir desechándose, hablando hoy que hablamos de residuos de desechos eso tiene que ir desechándose y tenemos que ir creciendo con nuestras propias capacidades. Tiene que generarse, digamos, que quien esté involucrado en esto sepa que también va a tener un grupo de ganancias y que ganamos todos, como decía el profe, ganamos todos, gana la economía, gana el medio ambiente pero por sobre todas las cosas, gana el desarrollo del país y por supuesto esto incide en el bienestar de nuestra población. Y fíjate si eso es así, que las últimas dos R son renovar, donde empiezas a jugar la innovación y repensar. A partir de ahí ya empezamos a hablar de algo que hoy está muy latente en nuestro país que tenemos que hacer innovaciones, que tenemos que ver qué más diseñamos distinto que tenemos que repensar cada cosa que estamos haciendo. Porque a partir de ahí es que podemos ir saliendo adelante de las dificultades económicas que tenemos. A partir de nosotros ir diseñando nuestros propios productos, nuestras propias condiciones. Y por eso es que es tan importante. Y reafirmo lo que dice Odalis sobre este sentido. Yo quiero escucharte. Respondiendo a tu pregunta, que debe generar o que hay que hacer, la economía circular, como todo concepto, que hay que adaptar a nuestras condiciones, que son muy... Un concepto, un enfoque. O un enfoque, pero un concepto, porque tienen un concepto, el concepto, enfoque. Tiene un concepto que se aplica a partir de un enfoque. No lo pongamos... Que hay que ejecutarlo. Así mismo. Hay que tomar acción. Si ya tienen la transición y tienen una estrategia hacia la transición, es un concepto. Pero bueno, como todo hay que aplicarlo, cada cual lo tiene que aplicar a su casa. Cuba tiene condiciones económicas, sociales, políticas muy determinadas. Y eso tiene... No se puede aplicar modelos como una cajita de herramientas y aplicarlo en cada lugar. Aquí en Cuba, sobre todo, tiene que traer prosperidad. Y la prosperidad tiene que ir de la mano de que mejore la economía. Es decir, circular está calificando la palabra economía. Por lo que todos... Y la economía es la interrelación de la producción y consumo de bienes y servicios. Entonces, todos esos servicios y toda esa producción de bienes tiene que estar generado de una forma que genere prosperidad. Y entonces, eso hay que montar esa base. Es decir, digamos, el campo, la alimentación, la industria, que al mismo tiempo que está transformando nuestros parámetros de consumo y nos está educando con todos los ejemplos que hay que hacer, nos esté haciendo la vida un poco más fácil. Nos esté haciendo la vida un poco más placentera y que alimente el alma realmente. Sería el objetivo. Y hay muchos ejemplos de eso, que una vez más menciono, el famoso y clásico, el cual yo no me gusta mucho, pero es que está establecido el concepto de economía circular, que es la economía, el gráfico de mariposa, lo regenerativo y lo recuperativo. Trabajamos mucho, hace muchos años, mucha parte recuperativa. Pero lo regenerativo, que tiene que ver desde el ser humano, desde cómo se desarrolla dentro de la sociedad, incluso la parte cultural, su parte social, su parte como elemento de la naturaleza también y los diferentes recursos naturales. Y hacia eso tendrá que ir, que vivamos mejor. Recuperar, producir más, no solo, y cambiar nuestros parámetros de consumo, que necesitemos menos importaciones, pero que al mismo tiempo tendremos que pensar, y ha hablado Dalí y yo le intervenía, con el tema de las inversiones circulares. No podemos seguir haciendo grandes inversiones de hoteles de fábrica, donde el 80, el 90% de las materias primas se importan. Y ahí están los ejemplos. Si voy a hacer un hotel, no es lo mismo hacer un hotel en Trinidad, que hacer un hotel en Granma. Para el hotel, desde el diseño, que tú lo señalabas, tiene que partir con los recursos que hay en ese lugar. Pero no solo con los recursos naturales, sino también con los recursos humanos. Porque eso tiene que ver con la circularidad de la generación de riqueza. No hacemos una inversión que después todos los trabajadores vienen de otro lado. Entonces ese hotel está generando riqueza, salarios y prosperidad para otro territorio. Entonces todo eso, la circularidad es bien grande como enfoque, como concepto o como lo que vamos a ver.